Yo quiero cantarla Ya el sol, ya la tierra y la tierra y el mar Yo quiero cantarla Ya el sol, ya la tierra y el mar Porque la vida es muy bella 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 Y ya que viene el discente Que viene el discente Que viene el discente Que viene el discente